Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un sofá de este tipo que es conocido como el Chesterfield ya vemos que son largos vamos a trabajar la mitad vamos a hacer un doblado y luego un doblado para el brazo el primer doblado o la primera deformación para la espalda y luego para el brazo derecho para luego combinar con un mirror para que se haga el brazo izquierdo bien vamos a empezar, les sugiero que vean todo el video completo porque vamos a correr settings, preferencias, preferencias y vean todas estas opciones que tienen que copiar porque estamos en centímetros en este video tutorial vamos a ir a grid quiero que vean las opciones y el color que estamos usando para poder guiarnos vamos a crear entonces un plano todas las medidas van a ser referenciales vamos a ir al plano creamos y tenemos 190 por 50 las divisiones pueden ser por ejemplo de 30 para toda la longitud y de 5 en la línea horizontal vamos a aplicar cerramos vamos a presionar la tecla R perdón la E y vamos a ver que estamos girando acá acá menos 90 nos acercamos tiene que darse cuenta que la cara es oscura la que está atrás la cara correcta y como hemos subido presionamos W como hemos creado de 50 tenemos que subir acá 25 para que esté arriba de la grid ya hasta ahí estamos todo ok luego vamos a seleccionar con clic derecho face vamos a seleccionar estas primeras cuatro caras uno con shift clic 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 y sin soltar el shift vamos a ir a duplicate face vamos a buscar un ángulo presionamos el tecla más para que sea grande el manipulador y jalamos ya luego vamos al modo objeto seleccionamos acá vamos a agregar en display para los que están en anime no tienen que ir a display y agregan una nueva capa ponen acá referencia le dan clic save y como está seleccionado clic derecho adhieren la selección y lo oculto ya bien para seguir trabajando vamos a grabar vamos a poner sofá tutorial ya vamos a dar clic acá y vamos a seleccionar face vamos a dar clic shift clic clic nos acercamos nos acercamos a ver nos acercamos uy estoy haciendo un clic shift sin soltar pokeface ya después de esta parte vamos a seleccionar hay fallas con mi mouse dos vamos a dar clic uno dos tres cuatro cinco a esto me ayuda sin soltar shift extrude vertex ahora tenemos esta figura vamos a seleccionar los bordes esto 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 con alt rueda del mouse shift shift seleccionamos tecla de doble lo jalamos hacia el interior activamos la ayuda de referencia lo jalamos ahí está muy bien ocultamos luego vamos a polypart extrude vertex y vamos a darle en 0.2 me parece que está bien vamos a seleccionar los edges a ver clic doble clic clic doble clic shift doble clic shift doble clic sin soltar vamos acá de ver edge y vamos a ver 0.1 1 aplicamos se crea esto luego vamos a ir a face ya seleccionamos la cara interna shift doble clic acá clic doble clic se ha seleccionado con el shift seguimos presionando extrude face vamos a presionar acá vamos a presionar tecla más para que para que el manipulador sobresalga y lo jalamos ligeramente ahí presionamos tecla 3 nos acercamos clic clic perdón clic nos acercamos clic W W vamos a la parte front para no cometer errores tecla F ya para que se seleccione el objeto y lo movemos un poquito así como en el sentido de las agujas del reloj para que haga un efecto visual de superposición como es en la vida real este tipo de de pliegue clic clic en el sentido recorrer las agujas del reloj bien ahí se genera cierta sombra vamos a clic acá F clic acá F para que puedan ver ahí el objeto el objeto vamos acá entonces parece que ya hemos conseguido nuestro objeto en la forma que deseamos a ver sí está interesante está bien con el objeto seleccionado vamos a mesh vamos a mirror y quiero que vean que vamos a copiar en el eje x de los positivos ya vamos a volver acá al eje vamos a mostrar esto y vamos a proceder a aplicar uno dos tres cuatro bien ahí y en la parte inferior tenemos que clonar hacia abajo en los pies negativos aplicamos uno y ahí me parece que estaría quedando a ver uno dos tres si vamos por uno más es demasiado no ahí queda ya como es un objeto de referencia lo que habíamos dicho vamos a ir aquí acá también presionamos acá presionamos en cuadra vamos a ir aquí vamos a seleccionar nuestro objeto vamos a poner un doble tiene que estar el centro el pivot y aquí podemos darnos cuenta que está nuestra imagen de referencia así que lo vamos a escalar hacia adentro presionamos doble y aquí podemos darnos cuenta presionamos tecla D cambia ahí el objeto presionamos esta ayuda de snap y lo reducimos con la tecla negativa ya de menos porque está muy grande lo colocamos ahí presionamos tecla R para escalar y vamos a llevar hasta aquí que coincida ya uy pero está seleccionando los dos a ver vamos a ver otra vez seleccionamos el objeto moda ahí está este es a ver vamos a ver que todo tiene que estar en el centro del pivot este también en el centro ahora sí p doble tecla D aumentamos con la tecla más con la ayuda de esto vamos a seleccionar con mucho cuidado el símbolo amarillo para poder escalar a este extremo ahora presionamos tecla de escalado y vamos a igualar aquí bien referencial ustedes saben que es referencial listo y abajo para que sea perfecto por si le jalamos va a aumentarse acá así que le hacemos B doble tecla D y movemos hacia arriba luego presionamos R de escalado ahora sí lo jalamos hacia abajo bien hasta ahí estaría quedando perfecto ahora quiero que vean algo y les voy a explicar una situación muy particular vamos a seleccionar vamos a seleccionar tecla 1 quiero que se concentren y miren aquí el hecho de lo que tenemos tenemos acá esto lo ocultamos tenemos acá una serie de puntos ya que no hay que tocar ¿por qué? porque esto como vamos a hacer un mirror ya porque todo esto es la espalda si hacemos un mirror unificado acá para que se pegue si los puntos de aquí lo convertimos en un solo punto la secuencia de hundidos o de perforaciones pierde se borra acá entonces tenemos que mantener este punto tal como está acá lo vamos a ver ya vamos a seleccionar vertex vamos a ir aquí y vamos a poner shift seleccionamos esto shift seleccionamos esto barra espaciadora barra espaciadora ahora también seleccionamos esto porque esto ya es el borde del brazo y no me interesa lo cerramos ya prácticamente la malla acá hay que eliminar estos vértices presionamos shift sale negativo porque estos vértices es un solo punto nosotros queremos unir los grupos de puntos hacia un solo punto para que la figura no esté siendo compleja y nos permita trabajar como si fuera una tela de cuero como si fuera una sábana entonces podemos trabajar de forma más precisa entonces seleccionamos todo alt y la ruedita hacia adentro movemos seguimos ahora con shift clic recuerden bien esto no lo seleccionamos solamente vamos a hacer que toda esta tela se delimite por un solo punto sin soltar la tecla shift clic y clic derecho merge vértices y merge vértices nada más no pongan hacia el centro porque se va a unir al centro ahora van a presionar la tecla redoble aquí y con ayuda de el snap van a jalar los vértices hacia arriba ven y luego hacia la izquierda se está enderezando como les dije la flecha está incomodando así que van a trabajar de la derecha a la izquierda para que la la flecha no estorbe el manipulador está en ese sentido a ver vamos a las partes de arriba entonces aquí estamos dando clic 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 ya están en la parte superior inferior la parte inferior la parte inferior enjalamos y enjalamos y enjalamos y enjalamos y enjalá Mi ruedita del mouse está muy sensible Así que, a veces, hace zoom o reduce el zoom Bien, nos falta este último artista de aquí Listo, ya lo tenemos Todo el objeto Bien Vamos a dar clic Objeto modo 3 Soltamos Y vemos que está Muy hermoso el acabado Bien Presionamos la clave 1 Ahora vamos a continuar con La parte De arriba Vamos a seleccionar aquí Click Edge Seleccionamos este lado Uy, estoy viendo que no está Derecho No está derecha esta esquina De acá Falta el vértice Así que vamos a corregir aquí Vortex W Snap Ahí está Esto eso hay que corregir Siempre Bien, ahora sí Continuamos Edge Quiero ver si está bien Tiene que estar perfecto Perfecto No a este punto Sino a este Esa parte Tenemos que ayudarnos aquí Si, está todo perfecto Bien Siempre hay que ser muy cuidadosos Y otra de las cosas Ya como hemos grabado Y tenemos acá En Sofa Tutorial Vamos a Darle Save Escena Bien Porque se borra Cierra el programa Y adiós proyecto Si van a buscar en Temp Un archivo para recuperar Dentro de la app data Suele pasar que La mayor parte de veces Si es complejo No se recupera Vamos a Edge Click Shift Doble click Bien Vamos a Sin soltar Shift Extrude Edge Vamos a Cliquear aquí Presionamos Menos Y Subimos Quitamos esto Subimos Ya aquí Y le podemos ir a Mesh Tool Insert Edge Loop Y podemos colocar aquí Tres Unidades O sea Tres divisiones Volvemos aquí Vamos al modo Objeto Aquí ya entran los conceptos De Deformar Deformación Ustedes En la traducción Del deformador Le van a conocer Como Doblar la forma Del mango Yo suelo decirle Forma de controlar La curva Es una forma De controlar La curva O de curvar Con una deformación Bien Vamos acá No alinear Vamos a Bend Presionamos Y creamos A ver No ha creado Porque No está bien seleccionado Entonces otra vez Deform No alinear Bend Y crear Bien Cuando se crea Se genera Bend Uno Handle Presionamos Control A Y Ya les aparecen Las opciones Del bend A ver Seleccionan bien esto Control A Y ahí les aparece Bend Bend Uno Handle Bend Uno Handle Shape Y Bend Uno Bien Esta parte Vamos a darle Como un Reset Por así decirlo Acá les quiero explicar Rápidamente Vamos a trasladar 50 unidades ¿Por qué? Porque nuestro objeto Tiene Límite 50 Y a partir de 50 Hacia arriba Hemos creado Nuevas caras Ahora Para Tener una visión De El rotado En el eje Y 90 Para que El eje De aquí Teleformador Este Hacia allá Y podamos percibir La curvatura De ahí Pueden ir a las Deformaciones En B Colocar valores De 500 Acá pueden dejar El 0.51 Ya Y acá Pueden jugar Con los números Por ejemplo Si yo pongo 80 ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver aquí 80 Luego acá 80 Si le pongo 60 Como que se recoge 50 Como que se recoge 40 Como que se recoge Ahora si le pongo 70 Se checa 50 Como que se va recogiendo Si ponen Valores Pequeños Como que Ya no hay Entonces en esta parte Como se dan cuenta Es cosa de Encontrar El valor Que pueda ajustarse Correctamente Y acá Si le ponen 0.1 Pierde Si le ponen 1 Como que se contrae Un poco más De fuerza Ahora Curvatura 500 ¿Qué pasa? Se le ponen 900 Ven que se Cierra Mucho más Entonces Vamos a ver 600 700 Como que en 700 Está muy Muy cerrado Porque esta figura Ahora presionamos 3 Como que en 700 Está muy Cerrado Necesito más Madera Más Ancho Porque voy a Generar Un Este Un Detalle ¿Cuál es el detalle? Este Este detalle Hay Madera Ancha Hay Ancha Más Curva Acá Hay Menos Curva Más Levantado Más Achatado Entonces De acuerdo Los estilos Suelen variar Pero tienen Mucho parecido Entonces Ya considerando Que lo tenemos Ahí Uy Vamos a Ver Controla En 600 Consideramos Que lo tenemos Ahí A ver 650 Ya A ver Vamos a ir A left Y vamos a ir Acá Si Me parece Que está bien 650 Entonces Pueden copiar Estas unidades Todo esto Si quieren Mayor explicación Sobre este Deformador Como se usa Dentro del canal De YouTube He creado Videos Para que puedan Ver Con mayor Explicación Bien Entonces Ya hemos Conseguido Esto Quiero Bajar La parte De aquí Vamos a ir Aquí A ayudarnos Como todo Es referencial Quiero Con esto Mostrar Acá M-sur-tools Distancia Tool Y De la parte De arriba Que se ha creado Hacia abajo Vamos a ver Cuanto hay Hay 60 Pero nosotros Teníamos De aquí Hacia acá Tenemos Como 50 Entonces Vamos a subir 50 Mejor dicho Vamos a bajarlo 50 unidades Ya Porque el deformador Lo tenemos aquí Si yo subo El deformador Va a correr Ya Así que Mejor lo bajamos Para evitar problemas Quitamos esta grid Presionamos Seleccionando esto Tecla 1 Y vamos A la opción De Edge Seleccionamos Aquí Click Luego Shift Doble click Con el Shift Sin soltar Extrude Vamos Click Al objeto Para que se Vaya el manipulador Hacia este lado Jalamos Y aquí Nos vamos a ayudar A contar 50 unidades Recuerden Que esto es De 10 En 10 En 10 Toda la grid Está en 10 En 10 Entonces hay 10 Bajamos 20 30 40 50 Ya 50 unidades Es referencial Nos olvidamos En la grid Y todos los datos Perfectos Aquí A la espalda Procedemos A hacer Lo mismo También A ver Click Shift Doble click Shift Extrude Edge Ponemos click Aquí Y Bajamos La flecha ¿Qué pasa? Si activo El snap Y lo bajo Ahí está Se bajó Exactamente Como queríamos Ahora En este lado Vamos a generar El A ver Click ¿Qué pasa? Si le doy Double click Se selecciona Y si presionamos Shift Y hold Vamos a ver Lo que pasa No hace nada Con bridge No hace nada Hay un error Entonces Eso era Porque quería ver La cantidad De polígonos Como que no cuadra Para hacer esas opciones Así que Vamos a nuestra Forma más simple Y primitiva Para el tutorial Básico Ya Vamos a Como tenemos Seleccionado Esas caras Vamos a poner Shift Click derecho Extrude Edge Y Vamos Presionar tecla Más Porque no Se deja ver Vamos a ver Si en este Si en estas normales Hay cambios A ver Otra vez más A ver Con ayuda de esto Presionamos El manipulador De allá Nada Con razón Está activo Esto A ver Vamos a ver Bien Ahora si Tenemos activado El stamp Ya dije Que extraño Que está pasando Aquí Dice que Era algo Muy Pero muy Raro Bien La parte De aquí De afuera La vamos a dejar Ahí Me interesa Todo el borde Y esta parte De acá Podemos Usar Los Los bridges Vamos a ver Selecciono Acá El Edge Con este Edge Que está en frente A frente Sin soltar El Shift Vamos a Bridge Ven Lo mismo aquí Click Click Shift Y Bridge Ahora aquí también Pero Vamos a ver Cuantas divisiones hay 1, 2, 3 Aquí abajo También habría Que aumentarle Un poquito Para que no pierda Así que vamos A Mesh Tool Insert Edge Loop Click Está en 3 Le damos Click aquí A 3 Ahí está 3 Entonces Aquí tendríamos 3 resaltados 4, 5, 6 Para el frente Para unir Con los bridge Necesitamos 6 Unidades Entonces Click 6 unidades Van viendo Que está tomando Forma Luego seleccionamos Click Shift Click Hacemos soltar El Shift Vamos a Bridge Y se cierra Lo mismo aquí Click Letra G Porque está En la memoria Shift Shift Letra G Del teclado Shift Letra G Perdón Click Shift Click Letra G Shift Letra G Click Shift Click Letra G Bien Ya hemos conseguido Esto Así que Presionamos La tecla 3 Vemos que Ya está Ahí Entonces Vamos a Seleccionar Face Click Shift Un doble Click Se selecciona Shift Click Extrude Face Luego vamos A Extruir Esto Pero Dándole click Aquí Al objeto Y Vamos acá Sacar Luego Seleccionamos Cara Shift Click 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 De uno en uno Seleccionamos Esto Luego Shift Click Derecho Extrude Face Luego le damos Click Aquí Luego Lo jalamos Hasta que Este Muy parejo Ya Presionamos El modo objeto Y 3 Y ven Que ya tenemos La forma Interesante Que queríamos Que está Aquí presente En nuestros Sofas Bien Entonces Si vemos En la parte Inferior Acá está Muy curvo Presionamos Tecla 1 Vamos a Mesh Tools Insert Insert It's Look Presionamos Acá Relativo Y Nos acercamos A la parte De abajo Y Vamos a Dar click Y Bien Pegado Abajo Porque es Un detalle Que Quiero Mantener Al objeto No Tan Curvo Ahora Si Volvemos Al objeto Vemos Que Todo Está Quedando Perfecto Vamos Ahora Aplicar Un deformador Para el Brazo Izquierdo Vamos A seleccionar Click En el Objeto Vamos A ir A deformar A ver A ver Vamos A cerrar Un poco Seleccionamos El objeto Ahora Reformar No Linear Bend Click Y Aplicar Ya se ha Creado Vamos A ver El Bend Dos Handler Presionamos Aquí Control A Y Vamos Aquí A ir Colocando En el Eje Ya sabemos Que Vamos A correr Unas Unidades Para Ver Cómo Va Corriéndose El Eje Acá 90 Y Aquí Menos 90 Para Poder Visualizar Ya El Cambio En esta Parte No se Preocupen Vamos A ver Negro Presionan El objeto Presionan Tecla 1 Tecla 3 Y Se va Aclarando Ya Presionamos Tecla 3 Para Ver Suavizado Ahora Seleccionamos De nuevo Handler Control A Y Vamos A ver Aquí Si Le colocamos 900 Y Le ponemos El 0.1 Presionamos 3 1 3 Ahí Pueden Ver Entonces Me Interesa Ver Lo Siguiente Los Las Distancias Tanto De Aquí Como De Acá Ya En la Parte Frontal Quiero Ver La Distancia Relativa De Aquí Hasta Aquí Hay 90 Si multiplicamos Sería 1 Por 2 Sería 180 Centímetros Vamos Vamos Acá Clic 87 Demasiado Entonces Vamos Acá Y vamos A presionar El Vendor Handler Control Y Vamos Tiene que ser En el eje X Estamos Aquí En el eje X El eje Y Como que No interesa No interesa Está Acá En el Punto Vamos A mover Acá Unos Menos 30 A ver Ahora Ahora Si Vamos A ir Acá A La vista De Side Vamos A ver Me interesa Que llegue De 50 A 60 Centímetros Aproximadamente Así Que Vamos Aquí Clic Y Clic Está Perfecto 56 Vamos Acá En la Parte Frontal Clic Clic 120 240 Me parece Que está Bien Y Si No 25 Para Que Sea Un Poco Menos Un Poco Más Generoso Para Que La Perspectiva No Haga Mala Jugada Por Ejemplo 120 Por 120 240 Me parece Mucho Mejor Ahí Bien Continuamos Entonces Vamos A Dar File C Ejemplo Vamos Vamos Ahora A Seleccionar El Objeto Y Les Voy A Mostrar Este Punto De Acá Que No Habíamos Tocado Para Nada Simplemente Vamos Acá A Edit Mesh Y Vamos A Mesh Perdón Vamos Mi Error Estamos En Y No Queremos En Y Queremos En X Y Positivos Aplicamos Ahí Está Se Ha Creado El Sofa Entonces Ya Tenemos Ahí El Sofa Que Parece Que Tiene Cierta Perfección Como En Lo Que Estamos Viendo Aquí Porque Hay Extremadamente Largos Hay Otro Que Son Regulares Bien Continuamos La Parte De Abajo Les Voy a Mostrar Ahora Que Vamos A Crear Un Polígono Primitivo Un Cubo De A ver De 170 Por 10 Por 50 A ver A ver Vamos A ver Que Que Lo Que Tenemos Un W Y Movemos Hacia Aquí Y Luego Hacia Aca Bien Todas Estas Medidas Son Referenciales Escalamos Vamos A Ayudarnos De La Parte De Arriba Escalamos Se Introduce A ver Vamos A ver Esto Shading X Ray Vamos A seleccionar Esto Lo Vemos A ver Esto Si Bien Vamos A ir Aca A Escalado W Bueno Como que es Mucho Me parece Que está Bien Vamos A la parte Superior Por Eso Estamos W Vamos A seleccionar Shading X Ray Seleccionamos Esto Vamos Aquí A Escalar W Y No Jalamos Un poquito Más W Bien Estos Son Referenciales También En la parte Superior Vamos A escalar A partir De esto Es lo que vamos A generar Nuestras Nuestros Cojines Por así Haciendo Entonces Entonces Vamos A partir de aquí Que sea más Bajo vamos a empezar a generar ya el cojín vamos a hacer lo siguiente vamos a jalar afuera esto ha sido como para una guía rápida para ver el tamaño del cojín presionamos face seleccionamos todo esto suprimimos vamos a seleccionar el edge doble clic clic se seleccionó, se tapó bien, ahora vamos a generar acá en edge vamos a insert edge loop vamos a presionar en forma igual 2 y esto vamos a dar clic acá presionamos la tecla R de escalado y lo jalamos hacia aquí luego otra vez vamos a presionar mesh insert edge loop presionamos aquí R y escalamos esto nos va a servir para hacer mayores detalles ahora vamos a seleccionar los bordes de doble clic doble clic a ver otra vez para no equivocarse ya clic shift doble clic doble clic doble clic doble clic ya está todos los bordes en la parte superior ahora acá shift doble clic doble clic doble clic y doble clic bien ya tenemos todas las líneas externas mantenemos presionado el shift clic derecho vamos acá a las opciones de bevel cero uno y uno aplicamos ahora vamos a los detalles externos hacer lo siguiente vamos a seleccionar face clic doble clic y a la parte vamos a seleccionar shift extrude y vamos a jalar hacia afuera este detalle a la almohada le va a hacer notar que tiene algo saliente ya están viendo que se está creciendo ahí se alejamos ahí vemos que hay una notoriedad ya está quedando bien ahora le vamos a dar mayor detalle en la parte superior por ejemplo presionamos aquí a ver qué presión que parece si le presiono tecla 3 suelto el objeto mudo presionamos tecla 1 vamos a mesh insert edge loop vamos acá opción de 2 y le damos clic aquí seleccionamos R para escalar y lo jalamos aquí así luego esto insert edge vamos a clic aquí R y escalamos esto nos va a servir por ejemplo para dar clic acá a las face y hay que hacerlo uno a uno de doble subimos presionamos tecla 3 de doble aquí seleccionando esto y un poquito nada más para que haga referencia que es la parte inferior que no está tan hinchado recuerden que en los modelos que estamos viendo aquí salen muy hinchados y se nota también el borde así que le damos un poquito más de notoriedad vamos a presionar tecla 1 vamos a presionar aquí mesh insert edge loop presionamos la cajita vamos a relativo cerramos le damos clic aquí en la mitad luego presionamos la tecla R de escalado seleccionamos aquí y lo sacamos hacia afuera para que sea como un saliente un cuadrado aquí hacemos lo mismo también estos detalles ayudan hacer el loop aquí el centro presionamos R vamos a hacer un poquito entonces en el suavizado como que es más notorio esta parte es como que más definida por así decir vamos entonces esta clave doble vamos a ayudarnos de de los visores vamos a ir perdón uy no estamos en el objeto ya vamos acá en modify center pivot con razón ya digo que está pasando ahí los cojines no son de la gran perfección R así que lo reducimos un poquito el doble sacamos aquí y vamos a clonar control d control d si por algún motivo no cuadra igual lo escalamos lo reducimos un poquito más porque recuerden que son objetos o referenciales que no se presta mucho entonces colocamos ahí ahora esto si lo podemos volver a poner en su tamaño vemos que no estén tan pegados para poder ver este efecto maravilloso de aquí de poder apreciar que estuvieran posicionados nos tenemos un poquito menos ahí estaría quedando super excelente W W y ya me parece que ahí si se nota la curvatura de abajo se puede notar los tres las tres líneas y está muy bien vamos entonces a file vamos a save escena vamos ahora a crear la parte de abajo esto va a ser un referencial también de tamaño vamos a recorrer las medidas 190 me parece crear un plano un plano un plano creemos el plano listo 190 por 50 aplicamos plus se ha creado ya esta es la parte clara presionamos R giramos y vemos que tenemos que levantar 90 grados esto es referencial este objeto ya no lo necesitamos vamos a hacer rápidamente W ahora vamos en la parte de la malla 190 o creamos más largo 220 por ahí Escalamos Para evitar los problemas B2L Bueno Y bajamos Hacia aquí Es referencial Vamos aquí Y empezamos rápidamente Face Click, 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 click Vamos a Shift Aca Deplicar Face Vamos aquí Sacamos Face Vamos a seleccionar Ahora Vertex Uno Shift Click 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 Shift Extrude Vertex No Vamos a seleccionar Me olvidé Face Click, click, click Shift Shift Pocket Face Y ahí vamos a cargar text Porque necesitamos una serie de vértices Ahí atrás Así que Seleccionamos esto Shift Extrude Ahora Ahora Vamos a seleccionar un nuevo objeto de aquí Lo vamos a adherir A esto para que desaparezca Volvemos Vamos a ver Text Quiere empezar a llover a cada encuentro Click, click, click Click Así que si empieza a llover Voy a tener que hacer El tutorial En silencio Entonces Hundimos esto Ya saben que estas partes no se ven Ahora Vamos a Poly Extrude Vertex Y acá Como es la segunda La segunda extracción Vamos a poner Cero punto Dos Si no me equivoco Podemos ser Cero punto Uno Cero punto Dos Ahora Presiono La que es la tres Presiono De otro modo Suelto Está quedando Presiono uno Ahora Edge Click Doble click Click Doble click Click Doble click Click Doble click Vamos acá Shift Click Derecho Bebel Quiero que vean las opciones Cero uno Aplicamos Luego Vamos a seleccionar Face Aca Click Click Voy a ver Shift Doble click Listo Click Extrude Face Presionamos Este Símbolo Lo sacamos Hacia afuera Lo levantamos Para que se note El detalle El detalle El detalle Me parece que estaría mucho Ya Ahí Y ahora Vamos a crear En el sentido De las agujas Del reloj Seleccionamos Esta cara Y esta cara De doble Nos ayudamos En la opción De front Pero Del front Real De doble Ahora sí Hacia abajo En el sentido De las agujas Del reloj Clic 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 Lo vemos Clic Clic Lo vemos Clic 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 Estos detalles Le dan Cierto Realismo Vamos aquí Ya estaría Ya Completado La parte De abajo Así que Vamos a ir A mesh Vamos a ir A Vamos a Mirror En el eje X En los positivos Vamos a empezar A clonar Esto Y vamos a aplicar A ver Uno Dos Tres Cuatro Vamos a Nos apoyamos La vista De front Me parece Que está bien Esto lo vamos a escalar Un poquito Y en Y Le damos Negativo Y aplicamos Uno Me parece Perfecto Cerramos Vamos acá Para Nuestra vista De front Y como Y como Relativo Vamos A hacer Los ajustes Clic A ver Le seleccionamos Vamos a ir a modify Center pivot Presionamos Tecla D Nos ayudamos El snap Acá Agarramos El punto Exacto Llevamos Este lado Presionamos La R Y escalamos Hacia la izquierda Para que se vaya Reduciendo Un poquito Entonces Ahí está Perfecto Luego Presionamos W Tecla D Y subimos Acá Presionamos W R Y podemos Bajar Esto Aquí Pero W Bajamos A ver A ver Quitamos Esto Y bajamos Esto R Ajustamos A ver Así Me parece Que podemos Y tenemos Que subir Un poquito Más Vamos a subir Los cojines Entonces R Ya está Bien Ahí lo tenemos El objeto Quiero que vean Como va a quedar Es la referencial Falta darle El acabado Hacia el interior Y esto Lo vamos a hacer De esta forma Presionamos Presionamos Nuestra Malla A ver Vertex Tenemos Todos los Puntos Ahí Que están Resaltados Hacemos Rápidamente Lo que Hicimos Como anterioridad Seleccionamos Estos Vértices Shift Estos Vértices Vamos aquí Estos Vértices Ya no me Interesan Así que Seleccionamos Esto Esto Si Los voy Quitando Nos movemos A la izquierda Ok Vamos seleccionando Todos los Puntos Únicos Porque Recuerden Que aquí Se trata De Fusionar Los puntos Con los Otros Puntos Que están Muy cerca A ellos Seleccionamos Agrando Shift Selecciono Esto Sin soltar A ver Shift Clic Derecho Merge Vértices Y vamos A Merge Vértices Ahora Presionamos La tecla W Seleccionamos Esto Vamos Acá Con ayuda De la Snap Y vamos A subir Con respecto A este punto Y luego Con respecto A este punto Esto con respecto A este punto Esto con respecto A este punto Por la parte De arriba Aquí Entonces Con un poco De paciencia Empezamos A alinear Para que No Nos incomode Vamos a crear Otra capa Para que Diga Sofa Vamos a crear Una Aquí Acá Uno A ver Click 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 Un shift Click Y le damos Acá Sofa Deremos Seleccion Y le quitamos Click Vamos acá Vamos a Vertex Opción Y Igual Ya Ya Está A ver De derecha A izquierda Me parece Que es Más Sencillo Si Es Más Sencillo De derecha De檜 De derecha Y ya está. Bien, nos alejamos para ver. Y ya conseguimos todo un plano de este objeto. Vamos a activar. Vamos a seleccionar el modo objeto. Y lo soltamos. Vamos a ver cómo está quedando. Si vemos que está muy pequeño, presionamos tecla 3, a ver. Y si está perfecto en tamaño. Bien, ahora vamos a crear. Ocultamos. Vamos nuevamente acá. Vamos al Edge. Presionamos tecla 1. Click. Y Shift. Doble click. Se va a seleccionar todo el contorno. Vamos aquí a la opción de acá. Y vamos a poner a Shift. Click derecho. Extrude. Y seleccionamos. Lo jalamos. Hacia el interior. No está habiendo ningún tipo de problema. Me parece que no. Vamos haciendo control Z. En el Extrude. En vez de jalar en esto. Vamos a click acá. Y lo jalamos así. A ver. Aquí vamos. Me parece más confiable. Ahora en la parte. Interna. Podemos llevarlo hasta esta distancia. Oye, yo. Está un poco salido. Vamos a ver. Si lo. Podemos retocar esta parte. Vamos al modo objeto. Esto es doble. Centro. Vivo. Vamos aquí. Y lo vamos a colocar. Un poquito. Me parece que ahí no hay problema. Ya. Vamos a ver. No hay ningún problema. Está bien. Ahora. Si le ponemos tres. El suavizado. Está bien. Pero. Vamos a darle. Un poquito más. Más de definición. Por ejemplo. Vamos a. Mesh. Vamos a. Insert. Slug. Vamos acá. Presionamos tres. A ver. Tres. Miren. Si no me percato. Ahí hay un error. Otra vez. Quitamos esto. Para corregir ese error. Face. Seleccionamos. Face. Aquí. Borramos este Face Otra vez borramos Eso es lo que pasó también en la creación de dos brazos Siempre Les muestro cuando hay algún tipo de error Cómo podríamos corregir A ver Mesh Insert Edge Loop Presionamos aquí y ya está Ya se ha creado tres Vamos ahora O hasta dos lo hubiéramos creado Pero bueno No es tan malo Ahí vamos a poner acá Ahora Mesh Insert Edge Vamos a la forma relativa Seleccionamos un clic Nos pegamos Lo movemos ahí Y luego Otro Para asegurarnos bien De que su curvatura No esté Modificando la parte De atrás Presionamos Tecla 1 Vamos Edge Seleccionamos Clic 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 Y vamos a Clic Clic Cierra Bueno Si es que quieren cerrarlo como objeto Presiona Vamos 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 Mudo objeto Hacemos T3 Vamos Front Los cojines Un poquitito podemos Reducirlos Para que se aprecie El detalle Tanto de arriba Como de abajo Entonces cuando quito Se ve ahí Un espectacular Sofá Hecho en 3D Que el tutorial Ha sido un poquito largo Porque lo he creado Con mucha paciencia Ya saben Si les gusta que hagas Y tutoriales largos Mostrándoles todo En detalle En forma básica Sin tantos Comandos O otras cosas O otros tipos De De herramientas O atajos Está bien Cada modelado Que vamos avanzando En el futuro Vamos a ir aumentando Comandos O ciertos atajos Ya O si quieren que lo haga Así en modo Básico Me parece Perfecto Claro que toma su tiempo Pero vale la pena Pueden Entonces ustedes Ver ahí El sofá Que ha quedado Espectacular Vamos a mostrar Vamos a mostrar Y no tenemos Nada que envidiar A estos sofá Que estamos viendo Por ahí Más adelante Iremos viendo El tema De la textura Ya saben Si les gustan Pueden Suscribirse al canal El objeto Les estaré dejando Abajo En la Descripción Ahora Si se dan cuenta Acá Hay una curva Si quieren Le agregan un edge Si es que no quieren Este curvo A mí me parece estupendo Este tipo de final Conmigo es hasta aquí Y que tengan Un buen día Hasta luego